Presidente, el tema de que su partido le electe a usted para candidato a la capital, ¿pedirá licencia o se dirá en su cargo? Sí, vamos a pedir licencia cuando nos marquen los tiempos electorales, si es que es algo beneficiado con la candidatura para buscar la reelección. Ya informaré en su momento, pero por mientras vamos a esperar. ¿Qué pasa? ¿Pretiende que se ha elegido otra vez? Sí, tengo confianza. Ha sido una época muy difícil de gobernar. La verdad es que, como lo señalaba ayer el presidente de Argentina, el presidente Fernández, nadie había estado preparado para enfrentar esta situación tan complicada. Nos ha tocado vivirla. Estoy convencido que, de la mano con el cabildo y los hombres y mujeres que estamos en esta administración municipal, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Hemos, inclusive, tenido iniciativas pioneras a nivel nacional, ya las he mencionado muchas veces, y que, bueno, en ese sentido, tengo confianza que la ciudadanía nos va a dar otra oportunidad de mantener este proyecto de continuidad en términos de la transformación para Guajal. ¿Está consciente, señor, pero está consciente de que hay un descontento social de ciertos grupos, señor, por ciertas prácticas que nos están atendiendo? Ha sido muy difícil gobernar en los tres niveles, para los tres niveles de gobierno, no solamente el municipal, también el estatal y el federal. Seguimos manteniendo nuestros programas a pesar de los recortes presupuestales, la caída de la recaudación por razones obvias. Pero yo creo que si volteamos aquí en 360 grados, vemos un zócalo limpio. Hombres y mujeres se levantan muy temprano todos los días y se merece injusto decir, y sobre todo, que recalga en mi persona, tanto lo bueno como lo malo de esta administración municipal. Sin lugar a dudas, hay temas pendientes que tenemos que sacar adelante. Traíamos una inercia muy positiva el primer año, grandes inversiones. Adquirimos 40 camiones de basura, algo que nadie había hecho jamás.